Hola, ¿qué tal? Pues les mando un fuerte saludo, abrazos a todos mis seres queridos, hermanos, amigos. Aquí me encuentro, pues por día de hoy voy a poner un poco de chícharo en la lumbre o alberjones, que los conocen también alberjones o chícharos, estos son secos. Entonces, ahora, pues los voy a poner a la lumbre, ya está, ya los limpie, ya está limpio y ahora es lavarlo, enjuagarlo bien. Con jabón, porque si no, también este, como cae, le cae polvo, ahorita que está haciendo mucho calor, les cae el polvo, entonces es importante lavarlo. Entonces, estos frijoles tienen su chiste ponerlo a la lumbre. Lo voy a poner en esta huellita de barro. Lo vamos a vaciar. Entonces, estos chícharos, les voy a vaciar en el agua. No tan lleno, porque así tiene que estar, no tan lleno. Y lo pasamos a la lumbre. Ahora ya lo voy a poner. Estos, este, chícharos se van a cocer como 3, 4 horas. Estos se van a cocer como, me voy a dar cuenta, porque esto tiene su chiste a ponerlo, de ponerlo. Entonces, esto al alzar la cascarita, se levanta todo lo que es la cascarita. Entonces, ya quiere decir que, que ya se está cociendo, pero no le puedo, este, checar con cucharas, sino que, este, no se van a cocer. Entonces, este, ese es su chiste. Ya me voy a dar cuenta hasta las, con las cascaritas. Al momento de ponerlo, también le voy a acercar su agua caliente, para volver, si, si acaba este agüita, le voy a volver a echar este, pero que sea caliente, porque si no, no se cuece. Entonces, este es su chiste, del, de los chícharos o alberjones. Estos chícharos tienen mucho chiste de ponerlo, porque no se le puede echar ni ajo ni cebolla, ya hasta que esté bien cocido. Y ya, este, pues estos chícharos yo lo voy a combinar con, con nopal y camarones. Eso es, este, receta de mi, de mi mamá, que en paz descanse. Esa es receta, estas temporadas, ella lo prepara así. Lo que es el chícharo no se le puede apagar la lumbre, ni lo que es, este, prender mucho el fuego, porque si se sube el, la olla, entonces ya no, ya no se va a cocer. Entonces, tiene mucho chiste, como yo no tengo olla express, entonces no, no, no lo puedo ocupar en el fuego, sino que también no lo tengo. Entonces, a fuerzas necesito una olla de barro para ponerlo a la lumbre. Entonces, tengo que estar muy al pendiente del, de este, este chícharo, que, que, este, porque si no, no se me va a cocer, se van a hacer así como, como, así duros, pues. Y, y no se van a cocer bien, y por eso, este, tiene su chiste. Entonces, en unos, este, cuantas horas, ya se los voy a presentar. Se me olvidó decirles que no lleva nada de sal, no se le puede echar, este, nada de lo que, no se le puede dar sabor por el momento. Tiene que estar así simplemente hervido, nada más. Ya cuando esté muy cocido y ya esté bien cocido, entonces ya se le puede dar el sabor. Lo que es, este, echarle, pues, el nopal lo voy a hervir aparte, porque no lo puedo revolver ahí por el momento. Entonces, este, lo voy a cocer, lo voy a hervir aparte, pues, igual, este, los camarones, ya que esté bien cocido, pues, ya se, ya le voy a agregar los ingredientes, porque ese lleva también epazote. En lo que se va a cocer mi, mi, este, mi chícharo, voy a aprovechar de limpiar mis nopalitos, recién cortados del huerto, pues, voy a limpiarlo ya al ratito, y ya los voy a empezar a cortarlos. Entonces, como, ahorita es la temporada de que, que, este, están ocupando, este, los, los nopales, y aquí en nuestra comunidad es más, este, los nopales y los, los camarones. Unos, este, con charalitos y todo eso, pues, es la temporada, es el tiempo del, que el camarón está caro ahorita, pero yo lo voy a hacer en seco. Es seco, lo compramos seco, porque aquí, por la distancia de la, de nuestra comunidad, aquí no se da el, el camarón, aquí no lo tenemos fresco, aquí a fuerzas lo tenemos que comprar en seco. Porque si es fresco, pues, no llega por la distancia, estamos muy lejos del mar, no se dan esos, este, todo lo que es, este, animalitos del agua del mar, ¿por qué? Porque aquí es muy frío, aquí todo lo venden, lo traen de fuera, como, por ejemplo, el pescado, pues, ya seco, fresco, ¿no? Porque se echa a perder. Entonces, aquí, voy a estar limpiando los nopalitos. Ahorita, en esto, en esta temporada, todo lo que es caro ahorita es los nopales. Y los aguas, los animalitos del agua del mar, todo eso está muy caro en, en estos, en esta temporada. Entonces, este, por eso es importante nosotros, de pueblo, pues, este, pues, tratamos de plantar nuestros nopales para que tenemos, tengamos nopaleras para cada año, pues, hay que aprovecharlo. Estos nopales no son de mucha espina, no es tan peligroso como los otros nopales, esos anchos. Este no lleva mucho, este, baba, muy poquito. Con mucho cuidado lo corto para no quitarle mucho a la carnita porque, este... No están juntitos las espinitas. Donde no puedo, pues, con la uña para no quitarle mucho, mucha carnita. No llevo nada deprisa, todo con calma, para que salga bien. Y aquí, pues, ya con las uñas, para no quitarle de las orillas mucha, mucho nopal. Ahora, en estos momentos, voy a estar, este, limpiando los camarones. Aquí están. Los voy a limpiar, les voy a quitar la cabecita y la colita y las patitas. Tengo que limpiar todo lo que es la cascarita. Que quede el puro camarón. Y esto, pues, lo voy a estar moliendo. La cascarita para que no... Porque esto está muy caro. Entonces, así va a quedar. Se le quita todo lo que es la... Es el cascabel, la cáscara como plástico. Entonces, esto, todo esto se le quita. Nada más queda el puro, este, camaróncito. Esta partecita. Los voy a... Tostar y molerlo en la licuadora para que le den un buen sabor. De hecho, lo voy a hacer en salsa roja. Le voy a echar el chile aguajillo y una... Y un chile ancho. Así le voy a estar despegando las cascaritas. Y de hecho, los voy a remojar un rato también para que se le salga todo lo que es la sal. Porque está muy salado. Entonces, lo voy a remojar. ¡Suscríbete al canal! Ya lo estoy preparando para que así ya, cuando esté cocido el chícharo, ya es rápido de echarlo. De hecho, este chícharo tiene que estar hirviendo así, a fuego lento, suave, y no se le... no puede dejar de hervir. Porque si no, no se cuece. Entonces, es muy chiquioso. Entonces, tiene su chiste de ponerlo. Entonces, por eso aquí al lado, tengo el agua entibiando, para que ya se vaya calentando. Y al momento de que se vaya consumiendo el agua, le vuelvo a echar agua caliente. Ahora ya voy a checarlo. Ahora sí que ya se está espesando el caldito. Aquí está la cascarita. Es el que se está pelando. Este ya no tiene alberjón. Es la cascarita. Entonces, lo voy a retirar. Ahora sí ya le puedo echar sus ingredientes, el ajo, y el epazote, y la sal. Esto lo tengo que retirar. Y si no lo quiero echar a perder, ahorita lo voy a moler en la licuadora. Se alza solo el, la cascarita. Esta es la cascara. Bueno, no todos, este, lo logro quitar, porque unos que otros se van a quedar. Ya cambió el color del, del caldito. Así ya está cocido. Le voy a agregar su epazote. Ahora sí ya se le puede agregar el ajo. Le voy a agregar la sal. Ya lo voy a dejar otro poco que hierva. Ya para que agarre la sal y la, y el sabor del epazote y el ajo. Ya el, el nopal, lo piqué muy fino. Y el, ya lo herví. Y mi camarón ya listo para agregarle. Ya lo retiro mi olla. Pues este, alberjones en la olla, este, de barro, pues tres horas y medio. Este ya se coció hasta que, este, se da uno cuenta cuando ya se esté pelando como el nistamal. Pero este, lo que pasa es que este es más grueso la cascarita. Se alza la cascarita cuando uno ya se da cuenta que ya está, ya se está cociendo. Entonces esto ya se coció. Entonces estas cascaritas yo las voy a retirar. Le voy a agregar un poquito de aceite. En lo que este, voy a remojar el chile en la misma olla, para no estar en el caldo del, del chicharo. Nada más lo que quiero es que se suavice el, aquí ya le agregué su cebolla y el ajo del, Y así hablando. Con el caldito. Le falta otro poquito en lo que voy a moler el chile. Ahora le voy a, este, voy a freír el, el chicharo. Le voy a agregar los napalitos para que ya vaya agarrando sabor. Este, ya este instante voy a colar el guajillo. Para agregarle la salsa. Para que agarre color. Para que no se vaya con todo el cascarita porque como... Es un poco grueso la páscara del, de chile. Este lo voy a agregar otro poquito de agua. Para que no se vaya con todo el chile. Pero voy a agregar lo que se va con el chile. Para que no se vaya con todo el chile. A este, voy a agregar otro poquito de agua. Pues se me olvidó también este Decir que molí la cascarita De los alberjones Para no echarlo a perder Pues ahorita que ya hierva Ya le voy a agregar los camarones Para que ya vaya agarrando sabor Como a mi esposo le encanta el camarón Y mi hija Edith Le voy a llevar un poquito de este Porque es la receta de mi mamá Pues es lo que estoy haciendo Le voy a agregar un poquito de orégano Ya en unos minutos ya lo voy a dejar que hierva Unos 10 minutos y ya va a estar 10 o 8 minutos Ahora voy a tratar de Probarlo Ahorita porque esta sorpresa es una sorpresa Que lo estoy haciendo Lo voy a probar qué tal quedó Me quedó Pues voy a probar qué tal quedó la receta Que hoy preparé Quedó riquísimo Ni picoso Ni picoso Ni muy Quedó muy Perfectamente bien Con dos guajillos Pues sí Y esta sorpresa Se lo voy a dar a mi hija Y así quedó Aquí están los camarones Los nopales Hola qué tal Aquí me encuentro con mi hija Pues este Le traje la sorpresa Porque a ella le encanta el camarón Y especialmente lo preparé para ella Y ya Y la aquí Estamos aquí Disfrutándolo Este Hola Este Mi mamá me preparó esta comida Pues no me había dicho Ahorita ya vino Este A comer conmigo Entonces ya hizo Estos ricos camarones La verdad a mí me gustan mucho Los camarones Y más en esta fecha Y luego también le puso nopalitos Que quedó bien rico Esta es la receta De tu abuelita De mi mamá Sí Que en paz descanse Esa es la receta de ella En esta fecha preparaban Sí El camarón Esto es Chicharo ¿Verdad? Chicharo Chicharo al verjones Le llaman Ajá Es que antes yo no lo podía poner en la lumbre Ella Tu abuelita Pues bien que le Sí Sí porque es laborioso para ponerlo Sí Sí ¿Te gustó? Sí está muy rico Bueno a mí porque me gusta mucho el camarón Pero sí se me hizo Muy rico Y ahí yo hice el cafecito Para acompañarlo Para acompañarlo Entonces aquí estamos comiendo Mi mamá y yo Lo preparó en salsa roja Sí Sí en salsa roja Así Así como tal Como lo hice así Lo hacía tu abuelita Ya luego A ver si me enseña Porque yo la verdad La alberja Bueno alberja Alberjones O chicharos Ese sí no lo he cocinado No hija porque es muy laborioso Es muy chiquioso Si no lo puedes poner Si te pasas de la lumbre Se pasa de hervir Con fuego Harto fuego No se cuece Y queda así dura Ni sirve para comer Verde se le pone en arroz Se le pone en arroz Se le echa En el arroz En el arroz O este Sopa de alberjones Se puede moler Así Con los pe tiernitos Se muele Se pone a hervir Y se muele Y se hace Puré O sopa de De Chicharo El chicharo verde Si lo he preparado Pero el Seco nunca No este es muy laborioso Ya cuando esté seco Pero es muy rico Si sabe rico Y me imagino Que también dura mucho No No Este no dura Si Se pasa de 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 dos años Este ya no se cuece Y no Ya no No es como el frijol No No Ya así Lo muelen En metal Lo ponen a tostar Lo muelen Y lo hacen En polvo Y mi mamá Pues así lo hacía Lo molía Ya lo hacía En harina Y ya lo preparaba Como pasta Me imagino Me imagino que también Sabe rico Como sé que te gusta Te encanta el camarón Si Para que no te quedes Con las ganas De comer Porque yo creo que después Ya no Ya no lo podré comer No Ya no Porque este es frío Como viene del mar No lo vas a poder comer Ni el frijol No Lo bueno es que Lo preparo Para que lo coma Bueno Que sea esta vez Pero si está muy rico Me gustó muchísimo Le agradezco mucho Por consentirme Porque pues creo que Se siente tan bonito Cuando una mamá Consiente a sus hijos Y pues la verdad Mi mamá ahorita Últimamente Pues igual Ha estado mucho tiempo Conmigo Hemos convivido Más tiempo ahorita Y pues eso me hace feliz Le agradezco mucho Por hacerme esta Rica comida La verdad Le quedó muy rico Te gusto hija Gracias Y luego te estaré Haciendo los Bueno Mientras te voy a estar Haciendo también Todo lo que es La cabecita Y las patitas Se hacen Se muele en la licuadora Y se hace Caldito de Ya así Con caldito de De camarón Si ya también Igual estaríamos Subiendo videos De cuando yo me alivie Como comemos Aquí las mujeres Todo lo que comemos Porque tampoco se puede Comer cualquier tipo De comida Tu abuelita me enseñó Ella me cuidó mucho No podíamos comer Lo que es frío Ni nopal Ni los camarones Ni el pescado Porque todo eso es frío Por eso las personas Muchas personas Les crece mucho La panza La panza Del vientre Por lo que es friagar Lo que les da Porque comen Cosas frías Muchas gracias Por prepararme Esta rica comida La verdad Está muy muy rico Y aparte Porque pues lo hizo Usted Y pues me hace feliz Gracias hija Bueno es todo Por día de hoy Pues ya vine a visitar A mi hija Les agradezco Que les haya gustado Este video Porque pues es que A ella le encanta Lo que es el camarón Y el pescado Ella Los animalitos del mar Ella le encanta Entonces le hice Como aquí estamos Muy distanciados Pues no hay No hay Este pescado No hay camarones Y lo compré En seco Pues este Gracias a Dios Que mi hija Ahorita que ella Puede comer Pues ya le hice Su comidita Su favorita Pues muchas gracias A ustedes Pues ahora sí Que Dios los bendiga A todos Y espero que les haya gustado Y hasta el siguiente video